Continuamos en Noticias al Punto por Luna TV Canal 53. Ahora pasamos al ámbito internacional. Nos vamos a Colombia, donde un derrumbe de la vereda de San Miguel en Mayama dejó un saldo de hasta 14, por el momento, 14 personas muertas y al menos 20 desaparecidas en esta zona de Colombia, donde han estado todos los estamentos de seguridad y de rescate de emergencia. Ocho de las 10 lesionadas han sido dadas de alta y dos fueron remitidas al Centro de Asistencia de Pasto y Tumaco. El director de la Unidad de Gestión de Riesgos del Departamento, Jader Gaviria, dijo que las víctimas mortales vivían en las dos viviendas, oiga bien, que fueron arrastradas por la luz de tierra a la altura del kilómetro 35 de la vía al mar, en esa región de Colombia. En otra información hay un dime y direte entre Rusia, China, Estados Unidos. En primer momento el gobierno de Estados Unidos, a la cabeza Biden, acusa a China y a Rusia de dar la espalda al planeta. Es lo que él ha dicho, ha hablado sobre este tema. A lo que más adelante, entonces, en ese mismo tema, en esa misma información, Rusia y China arremetieron contra Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas por su unilateralidad. Los ministros exteriores de Rusia y China, en la Asamblea General de la ONU contra el gobierno, arremetieron contra el gobierno primero de Donald Trump por sus acciones públicas en algún momento, y ya ahora contra, también lo han hecho contra las acciones del gobierno de Biden. Siempre sabemos que hay problemas entre Rusia, China y Estados Unidos, y en esta ocasión ellos hablan e informan que en el caso de Estados Unidos ha sido uno de los que más ha arremetido contra el cambio climático. En su momento, el expresidente Donald Trump dijo que no había tal cambio climático, y ahora, en el caso del gobierno de Biden, dicen que no han emitido ningún compromiso. Estos tres países, China, Estados Unidos, Rusia, son de los mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero. Y en estos momentos, China y Rusia afirmaron tomarse en serio la emergencia climática, respondiendo a críticas del presidente estadounidense Joe Biden en este encuentro para el cambio climático que se está realizando en estos momentos en Europa. Está lleno de complejas negociaciones que no se han podido concretar ninguna prácticamente. En otra noticia, decenas de inmigrantes haitianos han sido apresados en el país de Sudamérica, del país centroamericano Guatemala. Unos 54 inmigrantes fueron detenidos en un remolque de un camión. La policía informó que halló estas personas, decenas de personas ocultas, en el remolque de un camión que transitaba por el sur del país en un intento de llegar hacia México y, obviamente, con el propósito de viajar hasta los Estados Unidos. El grupo estaba conformado por unos 20 hombres y 20 mujeres adultos, unas 14 personas, unos 14 menores de edad. Uno de los menores viajaba sin acompañamiento de un adulto, precisó en un comunicado el vocero de la policía, Jorge Aguilar. Fueron localizados y rescatados estos 54 haitianos en el kilómetro 34 ruta al Pacífico. En esta operación fueron capturados dos guatemaltecos como presuntos responsables de conducir el camión en el que se trasladaban a estas personas sin documentación en Guatemala. Bastante fuerte el tema migratorio en todo el mundo. Ojalá fuera diferente, pero hay que tratar de ser un poco, quizás, solidario, pero también de obedecer las leyes en cada país. Gracias por estar en sintonía con nosotros mañana. Como siempre, estaremos en otra entrega de noticias al punto por Luna TV Canal 53. Continúe con el canal de los campeones. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!